Digamos, alguien cree o creemos que a un niño de 6, 7 años no son temas que debemos hablar con ellos. No es que estoy jugando al evangelio o no creo que... Yo creo que de ellos, como hay posiciones diferentes. El que crea que hay que decírselo al niño, dígaselo. Y el que no crea, pues no se lo diga mejor. Creo yo, no sé. ¿Usted cómo lo ve? En la iglesia ustedes enseñan estos temas a los niños de escuela mexicana. No, como tú dices, el que sienta enseñarlo, pues que lo haga. Nada más que es como cualquier enseñanza académica. Un niño primero necesita saber sumar, restar, después quebrados, después raíz cuadrada, después cálculo diferencial, matemáticas cuánticas. Entonces es graduar la enseñanza de las matemáticas. Y lo mismo es en la Biblia. La Biblia tiene leche y la Biblia tiene alimento sólido, como dice Hebreus capítulo 5. Entonces a un niño enseñarle profecías del rapto, bueno, pues se le puede enseñar y digo, no sé cómo lo vayan a percibir. Ahorita tenemos niños con una capacidad intelectual impresionante. Yo tengo un sobrinito que ya casi habla tres idiomas, portugués, inglés y español. Entonces, pero recomendable así que sea algo para enseñar a la escuela mexicana, pues no lo van a entender. Y muchos de ellos hasta te podrían decir, bueno, va a venir Harry Potter y nos va a llevar. ¿Verdad? Entonces, pues hay cosas que hay que enseñarles al tiempo de la edad.